Hola amigos, era rápido, estaba en partida, estaba en directo, de repente viene una persona y decirme Lo que comentas es fake, una fake new En este caso refiriéndose a lo que estaba hablando de Ibai por Rainbow Sixie, pero bueno Amigos, juzguen y disfruten por supuesto de esta partida ¡Adiós! Una fake new literalmente, mi madre de Facebook, tío Cubre tu puente, ¿vale? Melusi, ahí estás bien, ¿vale? Que no me pasen, ¿vale? Vale, me confío en el que me confío en el Ayúdale si querés desde aquí, Bandi, ¿vale? Y querés desde aquí al puente Justo aquella posición, ¿vale? Te tiras al suelo y desde aquí los ves ¿Qué tiempo? 1.43, vale Hay que retomar, ¿vale? Tenemos esas en el puente Voy a aguantar eso, ¿vale? Tenemos uno fuera Tenemos uno en la brecha, ¿vale? Vale, yo voy a cerrar esa puerta, pero justo ha venido el tío Tenéis cámara de la L, gente Muy buena No, no piques eso, ¿vale? No piques esto, piques el puente si querés Vale, ese tío está aquí Podríamos ir a comernos al del puente Muy buena Último puente al principio No, no, conmigo me parece Conmigo, sí, conmigo Tienes un punto, ¿vale? Recha Ay, pero cómetelo Ay, bueno, se lo voy a comer al principio No piques, no piques Muy buena Muy buena Bien hecho, amigo Madre mía Dice Una fake news o una noticia falsa en inglés Pero como ahora no estudias No sabéis idiomas Vale, Paco, tío Que sí, Paco, que sí Gente, ¿cómo puede ver gente tan inútil? Tan asunnormal Os lo digo, ¿eh? O sea, desde que RSI está empezando otra vez a remontar Tal y cual Nada más que venían imbéciles, tío Y perdonad por insultar Pero es que no tienen otra palabra, tío Abajo mejor, ¿no? Eh, sí, perfecto Pero tal cual, ¿eh? Es que es una fake news O sea, pero le digo Pero, ¿qué fake news? La que La de que Ibai se Se meta a Rainbow Six Es una fake news Cuando es algo que ha dicho él mismo Pregunto Porque luego es lo que pasa, ¿no? Que ese tipo de De anormales, tío Que preguntas algo Para, oye Ya que me acusas de algo Ya que me acusa a gente de 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 dar noticias falsas Porque literalmente lo que me gusta De dar noticias falsas Dime por qué me acusa O de qué me acusas ¿Vale? ¿Por qué noticias falsas me acusas? No Eh Una fake news Es una Noticia falsa en inglés Y bla, bla, bla ¿Qué pasa? Estás en América ahora ¿Eres inglés o algo? Paco Que eres de De Murcia Va a venir aquí a Madre mía Qué tonto, la verdad Que es que contín de decir, tío Literalmente es un Que sí, Paco Que sí Madre mía Lo te digo, ¿eh? Desde que he resistido así y tal Nomás que vienen tontitos Madre mía 54 años y dice De perro 54 años y de perro O sea, tiene 3 años Madre mía Madre señor No, no, dejadlo No lo ganéis al pobre Dejadlo aquí que esté entretenido Al menos alguien le hace caso Madre señor, ¿eh? Estoy aprendiendo así No me gusta nada Tiene que pasar De puta casa Ahí, aquí hemos cerrado No deberíamos haber cerrado Eh, tenemos esto un poco feo Trampilla cerrada Vale, bien Está por lo menos Voy a quedar yo aquí la brecha Aunque no tenemos ADS Vale, mira, perfecto Ahí, ahí Muy bien Muy bien equipo ¿Ves? Ahí se redistribuye Yo un puntito Muy bien amigo Uy, es que no vea, ¿eh? Soy de Ponfe Que me da igual, Paco Que era coña Me da igual de donde seas Yo se lo comento la situación Que, en fin Que hay gente que la verdad Es que no, no, no Digamos que no le riega Vale, que le falta un poco de sangre Vale, está todo bien Vale, yo voy para aquí mientras, ¿vale? En fin Te digo, es una locura Poder ser Ha muerto en baños Vale Estoy que tengo que dar Que no me puse Este escudo lo que hace Es meter bastante presión Vale, van a romper Cosas y no hay nada Vale Muy buena Info DC Unas amarillas Cuidado con el fuze Unas amarillas, ¿vale? Tenemos uno en submarino Lo metemos por aquí Una en pin Pin 5 Va bajando Otra, ahora menos Ok Toma de we Creo que uno en punto No lo sé Uno en baño Y un bomba a uno Bomba vale Tuyo Está dentro Enate, enate Qué pena, tío Qué pena Así me viene igualmente, tío Sabes qué pasa, Paco Hoy en día los jóvenes No respetamos a nadie La verdad Ven esto aquí A tocar los huevos Y por supuesto Tengo que respetarte Por tener 54 años Que a saber que has hecho En tu mierda de vida En 54 años La verdad Para estar aquí en un chat A saber metiendo mierda ¿De qué? O sea, de fake news Que todavía estoy esperando ¿Por qué metes mierda De una fake news? Ay Pues ya me jodiré Dice mi hijo Se llama Rubén Y es un chaval Pues esperemos que no Caja el ejemplo de su padre Pues váyatela Vaya subnormal, tú Madre mía Te digo Paco, desde aquí ¿A qué llama fake news? O sea, ¿por qué me dice Que digo fake news? Pregunta seria Pues de verdad estoy esperando Te he hecho ya muchas preguntas Sobre eso Y también no digas nada Amigo Paco Ay, Dios santo Literalmente Ah, que se ha hecho Una cuenta secundaria Y se ha puesto el Madre mía El nombre de su hijo Y se habla a sí mismo Y se da Se da me gustas a sí mismo ¿No? Sí, sí Qué triste, ¿verdad? Vale, esto lo cerramos Vale, gente Buah, casi hacemos otra vez El cruchillito, tío Muy bien igualmente Por parte de OV, tío No, no cierre No cierre Ese se queda así Así vemos la escala Pues ya que es triste Para estar en un directo Y hacerse cuenta secundaria Para apoyarse a sí mismo, tío Porque realmente Nadie más te está apoyando Porque no tienes razón ninguna No puedes venir a un chat Imponiendo Tus leyes Tus mierdas Y luego pedir respeto Ah, bueno Respeto y sumisión Vale, que no es lo mismo Respeto y sumisión Tengo que ser sumiso a ti Tengo que pedir permiso a ti Para hacer que Ah, eres un chusco normal Si vienes así con esa mierda Políticamente las primeras palabras Han sido Me llamo Paco Bueno, la primera ha sido Mete mierda El tema de fake news Luego decir Me llamo Paco Me debes respeto Y sumisión Digo, te debo una mierda Te debo una pata A los huevos, Paco Me va a costar Porque me va a costar Encontrarlo Pero, bueno Fuce va a destrozar todo Pero bueno Vamos a intentar jugar Todo safe ¿Va esto bien? Madre mía No pasa nada aquí Espera, espera Salte y ya Salte y ya Vale, abren trampilla ¿Vale? De punto Pero, salte, salte Bandit Ponte en esa posición Ponte fuera Aquí, ven Aquí, mira Aquí Aquí Quédate aquí, ¿vale? Aquí No me sirve nada Que esté aquí metido En punto conmigo Vale, estamos muy bien Tú quédate ahí, ¿vale? Donatello Tú cubre que no vengan por el pasillo O entren por Hacia la bomba de A, ¿vale? Bandit se encarga de amarillas Yo me cargo de punto Y de escalera principal Eh, alguien me ha metido Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Amarillas Vale, que te parió Bueno Último trampillo Adornillando, ¿vale? Pues es tan importante, gente La coordinación Es decir, vale Yo que cubro esto ¿Por qué? Porque yo si ahora mismo Estoy aquí picando Tanto principal como esto Yo sé que Bandit Me cubre aquí esto O sea, me cubre toda esta zona Hay tonterías Tienen que estar cubriendo más Amarillas Y submarinos El lesión Todo el pasillo este De duchas Que en verdad lo controla Bastante fácil Y la puerta que no me entre ¿Ha saltado? Se muere, ¿vale? Bueno Eso lo hay que esperar En el momento que he escuchado Digo Sal, anda, sal Sal, Paco, sal Ay, madre mía Literalmente En plan Que sí, Paco Que sí Que eres sub De bolsa escalona Literalmente Vale, vamos a ir Con una knock Vamos a ir con una knock Va Es por todo Buena partida Estamos haciendo aquí Mientras tenemos aquí Un Paco Chingado de lejos Madre mía Literalmente Que sí, Paco Que sí Que tu hijo Es una fake new Literalmente, tío Es que es absurdo, gente O sea Te digo ahora Desde Desde lo más claro Respetuoso Y profundo De mi corazón No puedes entrar Al chat de alguien Sin conocer a esa persona Sin conocer a la comunidad Exigiendo cosas No puedes decir Que algo es falso Solo porque tú crees Que es falso No puedes decir Esto es una fake news Me llamo Paco Y me debes respeto Y sumisión ¿Por qué? Porque quedas de gilipollas Y no vas a recibir Nada más que desprecio Y cosas malas hacia ti No voy a esperar ¿Tú te crees que Yo voy a tu casa Te digo que eres Un manolo de cuidado Que eres un paquete Que eres un tal Que nada más que te dices Fake news Y que me debes Respeto y sumisión Y tú vas a decir ¿Quieres una pasta de té? O sea ¿Quieres unas pastitas? ¿Quieres un té? ¿Quieres un colacao? ¿Quieres un agua? No Vas a salir a hostias No sé Y para tener 54 años Literalmente Chicos Sale un poquito a la calle Madre de señor Porque te falta un poquito de vida Por tal cual Lo literal Es que no sé Y mira que Que Absolutivo Tut 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 Pues ok ¿Vale? ¿Eso fue de aquí? Ah, toma Buenísimo Lo malo que puede venir otro No creo Venga otro ¿Tienes alguna info en drones? Vale, creo que tenemos a Thor Vale, Thor y a Zami dentro Eso es porque lo he escuchado Por la habilidad ¿Vale? Tengo aquí una Coño hace Aquí el cagamor Tenemos otra Oja Uy, qué pena Le iba a meter al otro Tío Uno en cada bombo ¿Vale? Mmm, qué pena Bueno Qué pena, tío Qué pena No, gente Ya no escribí el Paco en el chat Porque está cambiando de cuenta Está poniéndosela de su hijo Ese sin info, ¿vale? En principio estaba en la bomba de B Es la otra bomba más alejada, ¿vale? Estaba No sé ahora Bomba de B, ¿vale? Sí Ok, sí, ok Se mueve Mmm NT Creo que lo ha matado desde la puerta doble del pasillo, ¿verdad? Ah, no, atafaná Ni de coña Nastra ahí viene chiquamente No, no Era complicado Era complicado Es complicado, tío ¿Te llamas Caramelo? Fake news Y te va a meter, tío Uff, es que va a meter Vale, eh Bueno, viene Tengo que meter, gente Le he fallado a la A la Thor Pero a ver, le he fallado por un simple hecho, tío Estaba cebicado con ella Cierto En el momento que he visto que Que justamente una persona se ha cruzado detrás He ido por el otro, tío Le he perdido a este de vista Digo, ah, este no creo que se asome Justo más o más Falto mí, es punto Es que vaya a te evitar, gente Es que vaya a te evitar Te lo juro, es que no sé, tío Y además lo he dicho en otros estos, tío, tío Si me dicen que son haters En plan con razón Con un... Pues eso, con... Justamente eso Con razón, ¿vale? Voy a decir así Que tienen su razón Oye, pues no, mira Es que has hecho esto O has dicho esto que no es así O, tío, pues mira No, es que Caramelo Te has equivocado No es así, tal y cual Y es esto, vale Ah, pues digo, hostia Por lo siguiente, tío Tienes razón, tienes razón, tío Es verdad Lo digo ahora Lo cambio ahora O rectifica ahora Pero no lo digas Lo que has dicho Lo que comentas Es una fake news Lo que has comentado Es una fake news Soy Paco No, no, no Paco no Soy Don Paco Me debes respeto Y sumisiones En fin Vale, gente Vamos a acabar ya con esto Paco quedará para el olvido El bandido El bandido y el de eso Voy a entrar para amarilla Se me entra justamente por aquí No me ha visto Madre de señor No me ha visto Lo tengo ahí Me la ha roto Uh, qué grande Qué grande Compaltan Compaltan Venga Vamos, amigos Organizamos Organizamos, ¿vale? Vamos a ganar esto Se va a salir para el teóxito del juego He hecho amarillas Lesión en baño Ok Cuéntame un segundo, ¿vale? Vale, tenemos unos duchas de baño O sea, unos duchas Muerto dos duchas, ¿vale? Muerto el de baño Ok Para amarilla se puede entrar, ¿vale? Estoy dentro Puta madre Me van a meter cosas aquí, tú Gracias Oito rotaciones Que tienen que venir de fuera, ¿vale? Hay más gente de fuera que dentro Vale Los que estéis a salvo Podéis reunir al punto Oito arriba, vale Leon Vale, escase Todos Están en punto ¿Todos? ¿Todos puntos? Sí, ¿no? Sí, todos Están en punto Bueno, uno de escaleras Hay dos escaleras arriba, ¿vale? Solamente uno Eh, os voy a ir arriba Slash, uno contigo arriba Bueno Me lo aguanta Abro cositas Uh, muy tocado, ¿vale? Realmente uno de vida En el escudo Justo enfrente tuyo Vale Ivana, al fondo Levanta, levanta Le matas Está muerto Ya ha cruzado Slash Entra, entra No me lo voy a creer Madre de señor Pero, ¿cómo dropeamos esto? Me cago en la madre Que los parió ¿Cómo se dropea esto? No, pues se está escuchando Como va por tu izquierda ¿Cómo se dropea esto? Tiene que sin sentido No sé que el policía de la X Se llame Paco No, no, el que se llama Paco Es el que le pega El policía Policía, así se ha quedado ¿Cómo lo hemos dropeado Esta ronda, tío? ¿Qué cojones? Ay, Dios santo A uno de vida Literalmente Si le van a En vez de hacer eso Se levanta Lo mata Pero se ha acojonado Le ha entrado el canguele Y se ha tirado al suelo O sea, es que de igual Con tres balas Lo mataba No, con tres balas Con que tuviera tres balas Lo mataba Con que le hiciera una Lo mataba A una vida tú Pero eso os digo, gente Que literalmente falta Esa picardía En los jugadores Están aquí jugando Y eso es una mierda Y me parece algo asqueroso Que la gente se piense Que este juego es táctico Y que tienes que ir agachado Y tienes que ir despacio No tienes que ir despacio Tienes que ir exactamente Como el juego te lo pida Si en este momento El juego te pide Que tengas que ir rápido Tienes que ir rápido No puedes ir lento En un momento En el que tienes que ir rápido Por ejemplo Habéis visto al Sledge Creo que era ¿Por qué te pones a piquear eso? Si está disparado a tu compañero Ya el tío de ahí se ha movido Estás escuchándolo en puntos Estás viendo como se mata Tu compañero todavía sigues piqueando En una posición que es absurda Vale por dios Vale O sea por eso digo O sea aquí los mejores jugadores No son los que mejor disparan Sino los que mejor se Se adoptan O se adaptan Mejor dicho Los que mejor se adaptan ¿Por qué? Porque saben cuando moverse O jugar rápido Y cuando jugar Y moverse lento ¿Vale? Mira yo por ejemplo He empezado De manera bastante lenta Entrando para amarillas Tranquilamente Tal y cual He holdeado tranquilamente A la zona amarilla Porque sabe que venía gente He empezado a pulsionar En el momento He empezado a ser más agresivo En el momento que tenía Que ser agresivo O sea no hago las cosas Porque si Venga Voy a correr ahora Pues no tío Sabes Te lo juro Y son cosas que me cabrean Me he cabreo con ellos Pero si por el tema De que la gente es así tío Me da rabios De que se piensa que jugar es AR6 es esto O juegas rápido O sea o juegas a rushear O juegas a A campear ¿No? Así tío Cuidado por aquí el blaster Nuevamente bueno Como al estar jugando con suscriptores Estoy jugando con muchos rangos y niveles Por ejemplo el La Iván acabo de ver Que era Que es nivel 127 Escucho explosión ¿Qué significa? Vale Una explosión Puede que me vengan por atrás ¿Qué es lo primero que he hecho? Apuntar aquí Por suerte estaba Muy bien Arriba limpio ¿Vale? Puedes empezar a fucear en principio Fuce Ojito con que no suban ¿Vale? Cubrir rotaciones No voy a ir para aquí Yo creo Son cuatro Al menos uno Debería empezar subiendo Muy buena Me voy trampilla ¿Vale? Segundillo A fondo A fondo A fondo A fondo A izquierda Muy buena Vámonos 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 Chill Pero es un juego de mente Y mentalidad Si es que es eso O sea es un juego En el que no No sirve el ir siempre Ruseando como ya he comentado O ir siempre Chill Tranquilito No tío Es que depende de como sea La situación en ese momento Y eso es algo que no se puede enseñar Porque no se puede Yo no te puedo enseñar Mira cuando pase esto ¿Por qué? Porque nunca va a pasar esto Porque tienen que ser Los cinco mismos personajes Tienen que ser El mismo mapa Tiene que ser la misma situación Tiene que ser En la misma posición física En el juego Es algo imposible Prácticamente imposible ¿Sabéis? Eso se puede enseñar Eso se depende con el tiempo Y bueno Tiene un poco de estrategia mental En ese aspecto Como le he puesto al Como le he puesto al puse El lomo Madre mía Vale abre tú Si abre Bueno aquí lo suyo Hubiera sido abrir Con salto Pero bueno Muchas gracias Alex Tío Gracias por ese pedazo de ti Por cierto podéis suscribiros Podéis hacer los miembros Del canal en Youtube ¿Vale? Yo encantado Y oye Encantado amigos O sea que estoy pegando Bastante caña aquí A los tristos en Youtube Ya que estoy grabando Como dale en Youtube O sea Grabando en directo Perdón Claro por eso mismo Es un juego táctico Tal cual A ver un sondillo Había un drone aquí La ha roto No Esto vamos a ponerlo aquí Para que pueda cubrirme Un poquito bastante En verdad Lo que sí que es cierto Que hace falta mucho Y otra cosa Que tampoco me gusta mucho Es el tema De que la gente No se acostumbra A ponerse alambres O armas Es como Un alambre Eso no hace daño Mejor un C4 Literal Pero bueno Aquí tampoco podemos No C4 Cámaras o scudo Si no recuerdo mal Puede que venga Rosando Vale Ojito Lo hago así Para que no me la líe A la hora de saltar Ha puesto un fuce En la pared En la puerta Ya está Ya está Porque ahora mismo Esto es un 50-50 Ok Estoy bien Espérame aquí Un rappel en ventana Ok Han abierto la leche ¿Vale? Hay alguien En verde No lo sé O sea En Serás en punto ¿Vale? Punto Vale ¿Puedes cubrir Donatello ¿Puedes cubrir Un 9 en L? Me cago un día Eso tiene que haber sido O de Capcom Para ser que Capcom tiene que estar Para allá Está sin capcom Madre mía Que te mato Sorry Ok ¿Dónde coño? ¿Dónde coño He puesto el sedas Tío? Guay He disparado el suelo Desde arriba Para yo saber esto Aquí Pero nada Qué pena Tío Hay que retomar Me hay que disparar desde arriba Tío Para justamente ver eso Muy buena Vale ¿Puedes darle info? Vale Ventana Vale Vale Contigo En L Muy buena Muy buena Muy buena Pulse Buena info La madre que me parió Es que yo tenía que salir de ahí Gente ¿Por qué? Porque sé que estaba una persona En la zona de De muerte De verde Que era justamente Esa zona de L Por donde acaba de entrar También sabe que tenía gente En puente Que es este Este puente de aquí Este pasillo de aquí También sabe que tenía gente Digo No puedo estar aquí ¿Vale? Porque con que una persona Voy con la no Mira Con que una persona De una gente Este literalmente Ah es que no puedo ver Aquí las plantas Tío Con que una persona Está aquí en la L Y ya no puedo hacer nada Porque me pongo desde la puerta ¿Sabes? Vamos amiguitos Vamos 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 Yo por ejemplo Aquí estoy jugando ¿Cómo he jugado aquí? Pues he jugado Tranquilo Cuando tenía que jugar tranquilo Juego de agresivo Cuando tenía que jugar agresivo Que podría haber me salido mal Cuando tal Obviamente Pero podría haber salido mal Tanto jugando pasivo Estando tranquilo Cuando jugando agresivo Es así La verdad Caramelo Koi Caramelo Koi Me encantaría Esto te lo digo gente De especial el tema Del anuncio de Rainbow Six Bueno De que Koi Podría entrar como tal En Rainbow Six Six Y tal Uff Me encantaría Ese que lo de contenido Para Koi Literalmente Ya lo he dicho Me lloraría No es coño Me lloraría Me lloraría de ilusión De emoción De decir Wow tío Wow ¿Sabes? Pero bueno Eso No es buena Es ilusión Tampoco La verdad Porque pues eso Pero es algo Que me gustaría mucho Igualmente Ya solo con que Koi Entre en Remus y Siege O en este caso En caso de que lo haga Que tiene toda la pinta De que sí Pues estaría muy bien O sea Ya sería algo bueno Para el juego Bueno No tenemos para abrir No A verlo Aquí hubiera sido Bueno 4x4 Lo he dicho No sé Ah bueno Aquí hubiera sido Coger un Zermite O una Ivana O un Ace Un Ace mejor Pero bueno Como estoy así Con el tema de De Nox a tope Vamos con Nox Vale Que hay más Si puedes Vale Voy Vamos a ser que la líe A la hora de tirar esta Mera Compaltan Compaltan Una zonda Me quino de aquí Porque está piqueando Desde la derecha ¿Vale? Así el B Mucho menos Tiene que piquear Tú y yo lo sabes O sea Tú y yo lo sabemos Vale Vamos afuera No es la que yo esperaba Vale De momento No voy a abrir El segundo Porque si abre el segundo Ya O sea Si tengo un segundo golpe El tío ya puede saltar No quiero dar esa posibilidad Está bien Vale Tenemos una aquí detrás Eso es un smoke Es una baja clave Ah pues me acabo de cargar Este en otras Vamos a entrar Un segundillo Acabo de escuchar algo No puedo jugar Porque aquí antes No había nadie No Si que se me había nadie Ok Ok Muy bien Muy bien Que falso Ah porque han metido dos Info No me lo Escalera Seguramente Escalera 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 es último Muy bien Perdón Pazate Escalera Un poquillo Muy buena Es que justo ahí Hace prefire Muy buena gente Muy buena gente Muy buena partida Grande amigos Grande Muy bien hecho amigos Bien jugado Aunque se haya caído Virreador en la última Al menos en otro equipo Se han matado No voy a decir que me alegro Pero me alegro De que haya muerto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes